Un putazo más que tienes, te arrajo la madre. Tráfico de influencias, corrupción, malos manejos administrativos y personal incapacitado para el cargo. Son solo algunas de las acusaciones que envuelven al alcalde de Tishkocop, Erick Ijano. Así lo sentenciaron dos jóvenes youtubers yucatecos que fueron víctimas de la ira del alcalde prista. Gracias a las influencias y gracias al alcalde de Tishkocop, que es un cabrón, se puede decir, porque no sabe nada de nosotros. Pues nos acusa indebidamente sin saber qué hicimos o qué no hicimos. Y como es el alcalde de Tishkocop y tiene cierto poder, pues la fiscalía de Canazín como que se somete a lo que este cabrón tenga que decir y nos clava la guerra lo más que pueda. Los dos influencers yucatecos señalaron la cruda realidad que vuelve al sistema penitenciario de Tishkocop. Al ser detenidos por 48 horas por un delito que jamás cometieron, cuyos nombres nunca aparecieron en el expediente. O sea, no tienes tú como alcalde esa conciencia de ver cómo llegan tus papás y tú sin fundamentos y sin saber que aquí no estaban nuestros nombres. Estás diciendo a unas personas lo que está pasando con sus hijos, valiéndote verga si la señora se va a preocupar o el señor se va a preocupar. Eso no es tener madre de nuestra justicia. Tenemos que seguir luchando contra ellos, porque todos los policías, como dice Tishkocop, son unos mentirosos, son unos corruptos y todo el aparato fiscal y todo lo que sea de toda esta madre de justicia del Estado de Yucatán es una mierda. Evidenciaron el trato inhumano que se vive en la cárcel de este municipio, así como la incapacidad de quienes deberían encargarse de la seguridad pública de sus pobladores. Pero estamos dentro de esa celda y conociendo los casos peores de acusaciones a esas personas que estaban ahí, sin fundamentos, porque vimos que no les daban el trato adecuado, o sea, les prohibían derechos, los engañaban, les daban mil vueltas a esas personas. Uno se da cuenta que estamos hechos una mierda con nuestra justicia, con nuestras autoridades. Aquí no hay salida, hermanos. La única salida es que exterminar a todos esos superputos que metan a otros, que probablemente se van a corromper. Con información al momento y reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chang. Eclipse, Televisión Digital.